Hola, buen día. Soy Karina González y en esta sesión voy a hablar un poco acerca de distocias. Distocias, una palabra muy antigua, proviene del griego distokia, compuesta al unir dis, que significa dificultad, con tocos, que significa parto. Existen diferentes factores que nos pueden provocar dificultades en el parto. Pueden ser, por ejemplo, alteraciones de la contractilidad uterina, que se le llaman también distocias de motor, distocias del canal pervigenital, distocias del móvil fetal o distocias de los anexos ovulares. Las distocias en general tienen una incidencia en fase activa de un 25% para nuliparas y un 15% en multiparas. Vamos a comenzar hablando acerca de las distocias de la contractilidad uterina. Las distocias de la contractilidad pueden ser tanto por aumento como por disminución de la misma o por alteración del mecanismo contractil que es el triple gradiente descendente, que es el que nos permite contracciones efectivas. Recordemos que el triple gradiente descendente se refiere a la característica de la contracción uterina que comienza en el fondo uterino y en una dirección descendente y que mantiene al fondo uterino contraído hasta el final de la contracción. Mecanismo que permite el encajamiento y posterior descenso de la presentación así como el avance del trabajo de pacto. Por tanto tenemos distocias por disminución de la contractilidad uterina con triple gradiente descendente conservado que es la hipodinamia que puede ser tanto primaria como secundaria. Las distocias por aumento de la contractilidad con triple gradiente descendente conservado que son las hiperdinamias que también pueden ser primarias o secundarias y si existe una falla de la relajación en estos casos se puede provocar la figura de la hiperdinamia hipertónica cuya máxima expresión es la contractura uterina. Por otro lado están las alteraciones del triple gradiente descendente que pueden ser debido a espasmos, inversión del gradiente, contracciones localizadas o falta de coordinación de ésta o alteración por anillos de contracción. La hipodinamia que como dijimos está dada por disminución de la contractilidad con triple gradiente descendente conservado se caracteriza por una disminución de frecuencia, intensidad y duración de la contracción uterina, es decir una combinación de bradicistolía, hiposistolía e hipocronosia. Siendo primaria si se da desde el inicio del trabajo de parto o secundaria si se da luego de un periodo de contractilidad normal. La hipodinamia se diagnostica clínicamente con una frecuencia menor a dos contracciones uterinas en 10 minutos con una intensidad percibida como disminuida y una duración menor a 20 segundos. Suele asociar a nula progresión de la dilatación en el tacto vaginal. La hipodinamia primaria puede deberse a factores más bien funcionales a represión de vejiga o rectal o por alteración propia de la musculatura uterina. Suele corregirse adecuadamente vaciando la vejiga o el recto si está fuera en la causa o con el uso de oxitocina. La hipodinamia secundaria sin embargo suele deberse a una causa obstructiva o a un trabajo de parto prolongado por ejemplo. Es importante identificar esta alteración ya que conlleva un mayor riesgo de asfixia fetal, hemorragia del postparto e infecciones. Por ende debemos buscar la causa de la hipodinamia secundaria y tratarla en forma de dirigida. Sobre las hiperdinamias mencionar que se caracterizan por un aumento en la frecuencia e intensidad de las contracciones. El aumento en frecuencia de las contracciones, la polisistolía produce un aumento progresivo en el tono uterino ya que el músculo no logra relajarse antes de iniciar una nueva contracción provocando lo que se llama hiperdinamia hipertónica y cuya máxima expresión es la contractura que es el estado de contracción máxima persistente del músculo uterino. Clínicamente estas alteraciones se pueden observar en el registro fetal, sin embargo como el registro tocográfico no mide intensidad dinámica uterina puede pasar desapercibida inicialmente y como no existe relajación, el número de contracciones se puede superponer no logrando identificarse adecuadamente la alteración hasta presentar por ejemplo signos de hipoxia fetal en el registro. Es por esto que también se debe poner atención a signos clínicos como dolor exagerado o palpación de un tono aumentado, aunque estos también pueden ser inespecíficos. La hiperdinamia pone en riesgo a la unidad fetoplacentaria aumentando el riesgo de desprendimiento placentario e hipoxia fetal que puede llevar incluso a la muerte en casos de contractura. Y en la madre aumenta el riesgo de lesiones del canal de parto y hemorragia del puerperio. Sobre alteraciones del mecanismo contractil tenemos primero los espasmos que son contracciones incoordinadas de algún segmento uterino, son irregulares e intensas y suelen provocar un dolor referido en la paciente. La inversión del gradiente que puede ser parcial si se altera uno de los componentes del gradiente, que son su duración, intensidad y sentido de propagación, pudiendo tener solo por ejemplo un segmento inferior hipertónico, hasta una inversión total de los gradientes en la que las ondas contractiles se inician y son más intensas en la zona inferior del útero, propagándose de forma ascendente. La incoordinación de primer grado se debe a la acción de diferentes marcapasos que inician distintas ondas contractiles en distintas zonas del útero, pero que estas zonas finalmente logran cierta sintonía, versus la de segundo grado que provoca contracción asincrónica de diferentes porciones del útero, que provoca un mecanismo totalmente inefectivo. También existe la distocia por anillos de contracción, que como su nombre lo dice se caracteriza por ondas anulares, que están descritas mayormente a nivel del segmento, la unión del segmento con el cuello uterino y a nivel del orificio cervical interno. En este tipo de alteraciones también se debe buscar una causa obstructiva o puede darse asociada a la administración de oxitocina. En estos casos el tratamiento sería orientado a la causa. En otros casos puede ayudar, al igual que en las hiperdinamias, el cambio de posición al cubito lateral, el uso de tocolíticos de acción rápida o la anestesia peridural. Acerca de las distocias del canal del parto, estas pueden ser distocias óseas o distocias de partes blandas. Sobre la distocia ósea he de mencionar que se debe evaluar cada pélviz en forma individual y contextualizando de acuerdo con el volumen fetal. Se recomienda evaluar la normalidad de la pelvis mediante el tacto vaginal, explorando por ejemplo el ángulo subcúbico o la prominencia de la espina asiática, pudiendo detectar asimetrías o pelvis anómala. Especialmente en lo que se suele llamar pelvis límite o en caso de que no estemos seguros si existe una proporción cepalopelviana adecuada, se recomienda el uso de la prueba de trabajo de parto para definir la vía final de éste. Sobre distocias de partes blandas, estas son principalmente relacionadas al cérvix, pudiendo ser estenosis tumorales, cicatriciales o por edema, neoplasia o miomas cervicales, miomas del segmento uterino también. También se describen alteraciones vaginales como tabiques transversales, aunque son mucho menos frecuentes, o bien rigidez del periné, que podría ser solucionable con el uso de la episiotomía. A continuación resumiré las distocias del móvil fetal, estas se dividen en presentaciones anómalas o por un exceso de volumen fetal. Acerca de las presentaciones anómalas, estas son presentaciones cefálicas deflectadas, la presentación pelviana o podálica y la presentación de tronco. La presentación cefálica o tóxica requiere de una situación de flexión activa. Las presentaciones distóxicas se dan cuando esta flexión es insuficiente o se produce deflexión de la cabeza fetal. En la imagen podemos ver cómo los distintos grados de flexión provocan las presentaciones cefálicas anómalas como son la presentación de bregma, de frente o de cara. En honor al tiempo no se explicará el mecanismo del parto en cada una de las presentaciones distóxicas, solamente recordar la importancia de su detección clínica a través del tacto vaginal que puede complementarse con signos de deflexión al utilizar las maniobras de Leopold. Las distocias del móvil pueden asociarse a trastornos de la motilidad uterina también, pudiendo provocar sufrimiento fetal agudo. En casos que fuera factible con una presentación no bien encajada ni descendida, se pueden intentar maniobras de reposicionamiento fetal y si esto falla o no es factible se indica la vía alta del parto, al igual que si se pesquisa una presentación podálica o de tronco. Sobre las distocias por exceso de volumen fetal, lo más frecuente es la macrosomía que provoca alteración de todos los tiempos del parto, además de daños en el canal blando del parto, a lo que se suma a la temida retención de hombre. También pudiese haber exceso de volumen por un hidrofetal al término o alteraciones de volumen parciales como pueden ser hidrocespalia o tumores sólidos fetales. También puede ocurrir la procedencia de algún miembro fetal, con mayor frecuencia ocurre la de una mano, caso en el que se puede intentar la reposición manal, pero no así en situaciones más complejas como procedencia de mano y pie o de ambas extremidades superiores. Acerca de distocias de anexos ovulares, son de mayor relevancia la placenta previa y la procedencia con dor ya que podrían significar situaciones de emergencia, pero existe también otro tipo de situaciones que pueden alterar el mecanismo del parto como la brevedad real de cordón, las circulares o su inserción velamentosa. Esto sería básicamente el resumen de las diferentes distocias. A continuación quisiera presentar un trabajo relacionado con el tema de distocias de presentaciones, un trabajo publicado en la revista europea de obstetricia y ginecología el año pasado, que habla acerca de la versión cefálica externa en presentaciones podólicas y la experiencia de un hospital que implementó un equipo especializado en realizar esta maniobra y cómo esto puede mejorar la efectividad de la versión, pudiendo ayudar con esto a disminuir la tasa de cesárea. A modo de introducción, este trabajo menciona que la presentación podálica al término del embarazo tiene una prevalencia de entre el 3 y el 4 por ciento. Menciona que la versión cefálica externa es un procedimiento seguro y con escasas contraindicaciones y que debiese ofrecerse a toda mujer que curse un embarazo sano. Esto basado en trabajos relativamente recientes, principalmente realizados en Europa, pero incluyendo ya, por ejemplo, una revisión sistemática del tema de la base de datos COCRA. Señalan que la tasa de alteración en el registro fetal se da entre un 0,7 hasta un 9 por ciento de los casos de aversión cefálica externa y que la necesidad de una cesárea de emergencia por esta causa es muy infrecuente. Acerca del estudio mismo, se trata de un estudio de corte prospectivo que incluyó 673 mujeres, entre ellas 375 nulíparas y 297 multíparas, con un feto único en presentación podálica que se sometió a aversión cefálica externa entre enero de 2013 y diciembre de 2017 en el Hospital Yeren-Botz de Países Bajos. En enero de 2014, un equipo dedicado, formado por 6 ginecólogos y 6 matronas, inició su trabajo realizando las aversiones cefálicas externas en este hospital. Se analizaron la tasa de éxito de la aversión cefálica y el modo de parto en los diferentes años y además examinaron los predictores de éxito del procedimiento bajo un modelo de regresión logística. Acerca de los resultados, la tasa de éxito de la aversión cefálica externa de forma global fue de un 57 por ciento. Esto a la evaluación inmediata e independiente de los intentos efectuados. La tasa de éxito comparando el año 2013 versus los años siguientes fue incrementando desde un 39,8 por ciento en 2013 hasta un 69,5 en 2017. En la gráfica podemos observar este efecto que fue estadísticamente significativo tanto en nulíparas como en multíparas. La tasa total de parto vaginal espontáneo después de una aversión cefálica externa aumentó del 43 por ciento en 2013 a un 71 por ciento en 2017 con un riesgo relativo de 1,7 y un número necesario para tratar de 4 comparando la aversión por un equipo exclusivamente dedicado versus un equipo habitual. La tasa de cesáreas en este grupo disminuyó en hasta un 27 por ciento en estas mujeres en el tiempo de estudio, aunque cabe destacar que en el estudio se les permitió optar por un parto vaginal empodálica, aumentando en hasta un 18 por ciento los partos empodálicos. Acerca de los resultados adversos, hubo un solo caso de complicación mayor luego de una aversión cefálica que fue la semana 39 y se produjo una inducción posterior del trabajo de parto que culminó en cesárea de urgencia por una procedencia de cordón, aunque ésta tuvo un buen resultado neonatal. También se mencionan dos casos de rotura prematura de membranas de pretérmino debido a esta maniobra que culminaron en un parto prematuro, aunque éste fue tardío y sin complicaciones neonatales. Se reportaron también casos de síntomas de parto prematuro y sangrados a causa del procedimiento. La discusión del trabajo se enfoca principalmente a la experiencia del operador como predictor de éxito del procedimiento de aversión cefálica externa. Menciona como limitante que al incluir todos los intentos de aversión se obtuvieron edades gestacionales muy diversas, específicamente un intervalo de entre 34 más 1 y 41 más 6 semanas, y que al comparar por ejemplo las realizadas antes de las 37 semanas se obtuvo una menor tasa de presentación cefálica al término y un aumento en los partos en podálica. Todo esto pese a que la recomendación es de realizar versiones cefálicas externas entre la semana 35 y 37. Se concluye finalmente que el asignar un equipo dedicado para realizar las versiones cefálicas externas aumenta el éxito del procedimiento y disminuye la tasa necesaria. Ya finalizando esta presentación, a modo de conclusiones finales, mencionar que existe una amplia variedad de factores que pueden afectar la progresión de un parto, que muchas veces existen combinaciones de diferentes factores que pueden conllevar a serios riesgos tanto para la unidad fetoplasentaria como para la madre. Que es importante para el clínico pesquisar una distocia, buscar su causa y así poder dar un manejo adecuado en cada uno de los casos, y que la versión cefálica externa aparenta ser un buen procedimiento actible de realizar y con márgenes de seguridad aceptable para intentar en embarazos de término sano. Ojalá siendo realizado por un equipo especializado. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.